Bueno, como Andrey estaba libre y con la conciencia tranquila, escuchó una voz familiar detrás de él. Ya tenía una mano en el pomo de la puerta de hierro, detrás de la cual le esperaba la libertad. En su mano había una bolsa de arpillera de tamaño mediano, encima de la cual yacía un gato gris de tamaño mediano. Se acostó tranquilamente y miró con interés los insectos que se arrastraban por el camino pisado. «Llévate al gato contigo, no puedo estar sin ella», suplicó. «Ha estado conmigo casi todo el tiempo». «Bueno, buena suerte». «No te diré adiós, adiós y no volveré más aquí». «Gracias por las amables palabras», agradeció sinceramente el jefe a Andrey. «Vaya con Dios», añadió. Andrey asintió y comenzó a caminar por las largas carreteras asfaltadas, cubiertas de enormes surcos y grietas que causaban frustración incluso a los conductores más educados. «Oh, Murca, tomemos un descanso». «Necesitamos fumar y no es bueno fumar mientras caminamos», dijo Andrey. «Sí, tienes razón», respondió Murca. Andrey se agachó y encendió un cigarrillo, mientras Murca saltaba de la bolsa y miraba con tristeza la discusión en curso. Pero mire la belleza a ambos lados de la carretera. A cien metros de distancia, los campos de trigo brillaban y el aire caliente y sofocante quemaba la pálida piel de Andrey. El aire se llenaba del aroma de hierbas y flores silvestres que se reemplazaban entre sí. El corazón de Andrey latía. A veces se detenía, temiendo que la luz del sol le cegara los ojos, que lloraban ya sea por los brillantes rayos o por la alegría desbordante de su corazón. Sintió en su alma una ligereza que nunca antes había experimentado. Lo abrumaba, con sentimientos que brotaban desde lo más profundo de su alma, dando al ambiente un ambiente festivo. Andrey se sintió como un niño en su cumpleaños, esperando ansiosamente a que un mago en un helicóptero azul volara hacia él. Pero luego se puso un poco nervioso cuando se acercó un autobús lleno de civiles con ropas coloridas. Hacía tiempo que había perdido la costumbre de estar rodeado de gente como ellos. Pensamientos ansiosos cruzaron involuntariamente por su mente. El gato también se puso notablemente nervioso al ver el autobús que se acercaba. Ella había caminado con él durante todo el camino. Todo el camino, sin alejarse nunca de su lado. Era como si estuviera atada a su hilo invisible. Andrey la levantó y trató de calmarla. Al parecer se dirigían a los jardines. Todos estaban completamente equipados con cubos, trapos y otras herramientas afiladas e incluso peligrosas. Tenían una mirada intrépida e incluso descarada. Andrey le entregó el dinero al conductor, después de estudiar los precios que aparecían cerca. No tienes que pagar por ti mismo, porque probablemente tengas un certificado. También podrías ganar dinero para la carretera, dijo cortésmente el conductor. Andrey se sentó en el asiento delantero e intercambió algunas palabras con el conductor antes de continuar tranquilamente el viaje. El deseado fin del caos callejero, el objetivo de los coches, las voces y los sonidos asustaron a Murka hasta dejarlo irreconocible. El gato empezó a estallar, sin dejar de maullar y silbar. Ahora Murka, ten paciencia. Ahora tomaremos un taxi y llegaremos a casa. Espero que nuestro apartamento siga intacto. La madre de Andrey, que era su único pariente, no esperó a que su hijo saliera de la cárcel. Desafortunadamente, solo un año no duró. Ni una sola experiencia sobre un niño pasa sin dejar huella en el corazón de la madre. Probablemente porque estas son las experiencias más sinceras y profundas del mundo. Aparentemente era una mujer en plena floración, pero el ataque llegó sin previo aviso. Andrey, en Nicobérfano, la muerte de su madre fue un verdadero golpe para él, al no poder despedirse de ella. Por la reacción de los transeúntes, se dio cuenta de que las canas a su edad no atraen a nadie. Nadie necesita la atención de Andrey. Por su infeliz vida, se acostumbró a los golpes del destino y a no esperar un resultado favorable. Simplemente vivía anticipando lo que el destino le depararía esta vez. Pero hoy se sentía libre otra vez. Nuevamente creyó que todo aún podía mejorar, o al menos podría vivir sus días en paz después de la muerte de su madre. Andrey le escribió a una vecina que tenía la misma edad que su madre y era amiga de ella. Ni una sola carta suya comenzaba sin un gran y cálido saludo hacia ella. Y ella a menudo le atribuía un par de líneas suyas, especialmente durante las vacaciones. Una mujer amable organizó un funeral e incluso una conmemoración para la madre de Andrey, por supuesto, modesta. Pero Valentina Stepanovna sabía de todo corazón que Andrey estaba en prisión, no por ella misma, sino por su esposa, quien rápidamente le dio la espalda después del juicio. Inmediatamente, el vecino le encontró un sustituto. Vivió en esta casa desde sus inicios durante más de veinte años y conoció a Andrey desde la adolescencia. Conocía a su esposa y, junto con su madre Nina Fedorovna, lamentó su encarcelamiento. Mujeres mayores y conocedoras leen juntas sus cartas todos los días, esperando el correo. Al ver al cartero, sus corazones se llenaron de alegría, que era muy poca en su difícil vida. Fueron de carta en carta y se fueron a pasar el invierno. Valentina Stepanovna no tuvo hijos propios, como su marido, ni uno solo en toda su vida. Aunque en su juventud ella era simplemente una belleza. Los ojos azules, el cabello castaño claro ondulado y una figura de muñeca trajeron a los hombres hacia ella casi hasta su jubilación. Pero todos recibieron una negativa inequívoca por parte del joven más lejano que se pudiera imaginar. Al mirar a esta anciana, se enamoró de un chico que también amaba su negocio. Fue a la boda y la feliz Valentí se compró un vestido blanco como la nieve, que en ese momento se consideraba un gran lujo. El curioso novio no pudo soportarlo y miró por la ventana cuando su novia, a petición de sus amigas, se los mostró. Cuando la joven valerca giraba como un copo de nieve cerca del espejo, sus amigas gemían, elogiaban el estilo y admiraban a valerca. Su prometido se asomó por la ventana baja de una casa pequeña y achaparrada. Sus propios ojos miraban en esa dirección y no podía quitarlos de encima. Nadie lo vio y se fue feliz a su casa. Por la mañana se estrelló en una motocicleta chocando con un camión de combustible junto a la carretera por la que circulaba Valera. Alguien quemó basura y niños estúpidos rodaron una llanta de goma hasta el fuego. El fuego se extendió rápidamente y llenó el aire con humo negro, oscureciendo todo en cuestión de segundos. El joven no podía ver nada. No fue sólo un golpe, fue un golpe devastador que la perseguiría por el resto de su vida. Las personas que habían abandonado sus casas y las que llegaron al lugar de la tragedia lloraban. Miraban a la niña tartamuda y frágil cuyos ojos estaban llenos de un horror y un dolor insoportable de presenciar. Las madres abrazaban fuertemente a sus hijos y los maridos se aferraron a sus esposas, dándose cuenta de que sólo Mig podía separarlas de la muerte. Valera ya no estaba, y todo lo que quedaba era una gran brasa, todavía ardiendo, a veces encendiéndose con el viento. Cuando la joven Valetka se dio cuenta de que era su prometido, lo cubrió con su cuerpo y soltó un grito desgarrador. Las personas lograron quitarle la antorcha pegajosa que se negaba a apagarse y se la llevaron a rastras. Valentina sufrió graves quemaduras y estuvo internada en la unidad de quemados por mucho tiempo. El día que le dieron el alta, tomó su vestido blanco y una pala y se dirigió a su tumba. Sus padres estaban profundamente preocupados y su madre fue a los jardines para ver a Valentina sollozar mientras abrazaba la cruz, secándose las lágrimas con el dobladillo de seda de su vestido. Cabó un hoyo justo en la tumba y se enterró en él. Vivir en ese lugar se volvió insoportable, con miradas comprensivas, malas lenguas y gratos recuerdos del pasado atormentándola. Menos de un mes después, los hombres comenzaron a insinuar que los muchachos no regresarían, y valió la pena mirar a su alrededor. La belleza y la juventud no desaparecen gratis. Valia perdió peso al extremo porque no tenía ganas de comer. Sin embargo, por suerte, su tía del norte vino de visita y le trajo su trabajo. Un cambio de escenario se convirtió en su salvación. Valentina se recuperó, creyendo que más allá del horizonte de su vida se reuniría con sus seres queridos, incluida Valerca. Habría felicidad, una celebración y una boda con ese mismo vestido, sólo con él. A pesar de la soledad a la que había condenado su corazón, este seguía siendo blando. Todas las noches cuidaba de los niños de otras personas en el parque infantil cercano a su casa. Conocía a todos los niños por su nombre, así como a sus padres y abuelos. Conocía el carácter, los talentos y las predisposiciones de cada niño. Valia cuidaba de todos los niños, tanto ricos como pobres, y especialmente de aquellos que no tenían a nadie más que los cuidara. Como buena abuela, compraba regalos y los distribuían no sólo a sus propios nietos sino a todos sus pupilos que le confiaban sus secretos, a veces incluso más que sus propios padres. Valentina Stepanovna trabajó la mitad de su vida para sus padres en un campamento militar en el norte, gestionando la acumulación de su pensión. Todos los jubilados locales sabían que tenía un gran corazón. Andrei exclamó alegremente, Valentina Stepanovna, entra. El gato murca saltó de las manos de Andrei y fue a explorar el territorio. Siéntate, debes tener hambre, dijo Andrei. ¿Por qué no me avisaste? Yo habría horneado pasteles de repollo, como a ti te encantaba. Todavía recuerdo que cuando eras niña te comías todos los pasteles, sólo que con repollo, se rió Valentina Stepanovna, disfrutando de agradables recuerdos. Ahora como pasteles con tía Val, con relleno de liubay, a veces, incluso sin él. Son muy finos, pero saben igual de buenos. Valentina Stepanovna se sentó en un taburete y, profundamente conmovida, se secó una lágrima con la mano. De vez en cuando, suspiré. Sí, ¿para qué me siento? Salté, recordando sentarme. Siéntate, tía Valia, no te preocupes. No hay necesidad. Yo también iré cansado hasta llegar allí. Sí, y Murca todavía va al baño donde se supone que no debe hacerlo. ¿Y dónde está ella, por cierto? Murca llamó a Andrei, y en un segundo ella estaba parada cerca, flotando su cola contra la pared y ronroneando. Finalmente se calmó. Aún no estamos en casa. Es difícil viajar con gatos. Andrei sonrió desde allí. Se volvió aún más brillante en su alma, y la sonrisa misma saltó a su rostro como un gato saltando sobre su rodilla. Sí, tendrás tiempo para sentarte. Y después del gato, si limpio algo, no es un problema tan grande. Dame las manos y pondré la tetera a hervir. Toma una taza de café. Tomaré queso y salchicha. Valentina Stepanovna se metió en el frigorífico y empezó a sacar todo lo que había allí. Ya es suficiente, tía. De lo contrario, me alejarán de vosotros con un vólvulo de intestinos. Toalla y Andrei se lavó las manos. Mira, qué pan tan largo haya la vuelta de la esquina. Allí se abrió una nueva tienda. Los productos son frescos y los vendedores son amigables. Sí, pronto lo descubrirás todo tú mismo. Valentina cortó hábilmente el pan largo, la salchicha y el queso. Puso todo en platos y lo puso en la mesa junto a Andrei, con un hombre hambriento. Su estómago dio un vuelco y casi babeó. ¿Y no lo harás? No, entiendo que te cueste creerlo, pero con la edad incluso el sabor de la comida cambia. Y si da lo mismo, prefiero la comida sana, como las gachas, a las sopas. ¿Por qué entonces compras salchichas y queso? Dijo Andrei, poniendo un trozo de salchicha de gato, que se quedó persistente, para el desayuno. Un poco, eso sí, para los invitados de antes. Aquí está vuestra madre, el reino de los cielos. Ella vino a desayunar. Una anciana, por lo demás me vienen a la cabeza otros pensamientos. Creo que moriré así y nadie lo sabrá hasta que desaparezca el olor. Sí, ¿eres diabal? Descartemos estos pensamientos. ¿Cuánto tiempo se supone que será y viviremos? Te enterraré si no me voy antes. Prometo que lo haré. Te estoy agradecido por tu madre. Gasté mucho. Me pondré a trabajar y se lo devolveré por todos los medios. Sí, Dios está contigo. Pero ella tenía su propio dinero para el funeral. Ella me mostró hace mucho tiempo donde conseguirlo, en todo caso, y aquí está mi dinero por la muerte. Ven aquí, Valentina Stepanovna entró en la habitación y empezó a llamar a Andrei. Sí, no iré. ¿Estás loco? Acabo de salir de prisión y me muestras tus ahorros. Desde la edad, con la mano seca y temiendo que esta mano simplemente se desmoronara, Andrei obedeció. Verás dónde lo puse, donde simplemente no está, y las fundas de almohada están exactamente entre ellas. Valentina Stepanovna volvió a guardar el bulto envuelto en un pañuelo. Hay que mirar en el armario donde simplemente no tienen fundas de almohada. Eso sí. ¿Pero dónde esconderse? La anciana sintió curiosidad. No lo sé, Valentina Stepanovna. Escóndete donde quieras. Si es necesario, lo encontraré en todas partes. Aún vives y desde hace más de un año. La anciana miró a Andrei decepcionada, al no encontrar nada bueno en esa perspectiva. Su subconsciente llevaba varios años estallando de curiosidad por encontrarse con Valera después de la muerte o después de todo. Todos los años de soledad resultaron ser en un 90% en vano. Estaba segura, sí. Pero esos. El 10% de las dudas la agotaron tanto que la mujer, cansada en todos los aspectos, se fue al otro mundo como en un crucero. Sus cosas estaban empacadas y el boleto en sus manos, pero el tren aún no había llegado. Hablaremos de este tema en otro momento, pero por ahora tengo muchas ganas de volver a casa. No culpes a ti, Aval, pero no me haría ningún daño lavarme la carretera. Valentina Stepanovna observó su mirada cansada, se disculpó y le entregó las llaves donde no guardaba el dinero para decírtelo. Creo que no es necesario buscar recibos allí. Pagué todo junto con mis recibos y cheques. Todo es como debería ser. ¿Cómo puedo agradecerte? Sinceramente, imaginé este día muchas veces. Pensé que vendría y habría deudas. Quién sabe, tal vez ya derribé la puerta. No podía imaginar que en nuestra época pudiera tener tanta suerte contigo. Los ojos de André brillaron por las lágrimas y no pudo contenerse. Abrazó a este viejo ángel que definitivamente permaneció en esta tierra. El mejor agradecimiento es verte como un hijo feliz. Regué las flores de tu madre como si fueran mías. No olvides regar las flores. Después de todo, están vivos. Todos lo recuerdan. Gracias de nuevo, dijo André y metió la llave familiar en la cerradura. Le dolió el corazón cuando una corriente de aire ligeramente mohoso y empapado de drogas salió del apartamento. En la reunión, André recordó los olores de Corvalol y el gato comenzó a llorar, corrió a olfatear todos los rincones y se demoró sin entender cuándo volverían a casa. Allí, detrás de la cerca gris y espinosa, donde muchas manos cariñosas seguían recorriendo su pelaje no muy espeso, las orejas de André parecían estar empeñado. Estaba parado frente a una pequeña mesita de noche junto a la cama de su madre, donde había más fotografías de él que iconos. Aquí está, bastante pequeño, con las mejillas hinchadas y la boca abierta, sosteniendo apenas una especie de liebre en sus manos. Y ahora están sosteniendo un poco más. En sus manos hay una ametralladora que nunca tuvo oportunidad de sostener. André miró una foto que estaba girada hacia la cabecera de la cama y se vio joven, sonriendo abrazado a su madre. Señor, dijo en voz alta y se sentó en la cama, lloró. Murca, al escuchar el comportamiento desconocido del dueño, se acercó y comenzó a frotarse, ronroneando, sus piernas. —De verdad, mi vida no significa nada para ti, señor. —Y debo vivir en esta tierra donde no me queda ni un alma por el bien de algún gato, dijo André, mirando el icono. Sin esperar respuesta, fue al baño donde encontró un lavabo poco profundo, cogió papel higiénico y lo puso en un rincón. Murca esperó esto durante mucho tiempo e inmediatamente hizo su trabajo. Después de limpiar los restos del gato, André fue al baño. Mientras se llenaba el agua, miró el patrón en el azulejo, que le era familiar desde la infancia, y se sorprendió de que incluso su vaso casero para cepillo de dientes, que hizo en la escuela primaria, estuviera en su lugar. Will, al ir al baño, el hombre finalmente se sintió como un hombre. El desagradable olor a prisión finalmente lo abandonó y fue reemplazado por nuevos y agradables aromas provenientes de sencillos productos de higiene personal. Es genial lo genial que es. Oh Murca, si supieras que estás acostumbrado a hablar con ella como una persona. André tenía muchas ganas de compartir sus emociones y la mejor opción resultó ser un gato. Para disipar de alguna manera la atmósfera lúgubre, el hombre encendió la televisión y abrió todas las ventanas que pudo. Tantos coches y... ¿Qué tipo de coches? Como ha cambiado todo, le susurró a Murca, que ya había saltado al alféizar de la ventana y olido flores. Después de diez años de trabajo en prisión, André ya aún lograba acumular un salario mensual equivalente al de una persona promedio. Al recordar esto, fue a la tienda sin Murca. Las golondrinas que volaban sobre sus cabezas perforaban el aire y emitían sonidos que André ya había olvidado. Todo a su alrededor parecía inusualmente vivo y colorido. André miró sorprendido a su alrededor. En la entrada de la tienda, la cabeza le daba vueltas. La salud de André dejaba mucho que desear y él lo entendía perfectamente. Compró una pequeña cantidad de comida nutritiva y una botella de cerveza light. En el camino pensó en llamar a sus amigos. Sí, ¿qué clase de amigos son si no han escrito una sola línea en todo este tiempo y mis cartas han quedado sin respuesta? Pero no, pensó André, simplemente hoy no. Volvió a la casa, se quitó los zapatos y encontró al gato esperándolo en el umbral. El gato, encantado, empezó a acariciarlo. Es bueno para el cuando alguien te espera en casa. No te lo imaginas, pensó André. Abrió una botella de cerveza, tomó un pequeño sorbo y se sentó satisfecho en un sillón. El gato se hizo un ovillo a sus pies y empezó a ronronear. André no tuvo tiempo de beber media botella de cerveza. Como una tormenta, las emociones acumuladas durante todo el día cerraron hábilmente sus párpados y cayó en un sueño. Había soñado durante mucho tiempo. Un fragmento olvidado del pasado cuando aún era muy joven y la vida apenas empezaba a mostrarle los dientes. Con la cabeza gris, el hombre se sumergió allí, donde sólo se puede llegar en sueños. André, responde ya. ¿Por qué no me respondes? Caterina miró a André con ojos sorprendidos y con las pupilas dilatadas, a punto de estallar en cualquier momento, como le parecía a él. Lo siento, pensé y no escuché. Caterina agarró su mano derecha para que finalmente dirigiera su atención hacia ella. Dijo en voz baja, pero ahora tengo que repetir todo otra vez. Mañana irás conmigo al concierto. Como podría olvidarlo, pensó, mirando los ojos muy abiertos de Caterina, que brillaban de entusiasmo. André no pudo decir que no, aunque no estaba del todo preparado para este viaje. Sí, por supuesto, Cat. Voy contigo. ¡Hurra! exclamó alegremente la niña. ¿Significa que nos vamos mañana? Sí, de verdad, juntos, Caterina estaba tan contenta que no pudo contener sus emociones y la salpicó a cada paso. Sí, claro, vamos, dijo André, tocándose ansiosamente sus delgadas piernas. Caterina dijo finalmente. ¡Hurra! André decidió ir a algún lugar conmigo. André y Caterina ya llevaban nueve meses juntos, pero esta era la primera vez que la niña logró llevarlo a algún tipo de evento de entretenimiento. En mayor medida, esto se debió a la cercanía del chico. No le gustaban los cambios de escenario ni los lugares llenos de gente. Caterina era completamente diferente. Le gustaban las grandes empresas y los días divertidos con amigos. Le resultaba muy difícil quedarse en casa de servicio. Lo consideraba una ocupación aburrida y no había poder en el mundo para mantenerla encerrada. Caterina era una chica normal, pero incluso para una familia de médicos inteligentes y rica, sus padres podían pasar horas discutiendo diferentes cosas en casa durante las cenas. Caterina aprendió a pensar en sus propios pensamientos y a no escuchar lo que decían. Por alguna razón, ambos padres evitaron el nombre Katia, que. No me gustó nada y todos en el barrio se acostumbraron al sonido inusual. La niña Caterina miró juguetonamente a André y, apretándole la mano, dijo sinceramente, no entiendo cómo es posible estar tanto tiempo en casa, es aburrido. André la miró a causa de la diferencia de altura y respondió, simplemente no tienes nada que hacer en casa. Así que no encuentras un lugar para ti, Katia. Katia lo abrazó bruscamente y continuó con voz alegre, de verdad, tocaste mis palabras. Vamos, no te ofendas, es sólo que tú y yo somos tan diferentes, que incluso es un poco extraño. Sí, André y abrazó a Caterina en respuesta, sus manos aún más fuertes. Sí, ¿por qué estás presionando tanto? André y apenas logró sacar estas palabras de su pecho comprimido. Katia aflojó su agarre y André y suspiró aliviado. Bueno, resulta que hasta mañana, preguntó Caterina. Sí, hasta mañana. Por cierto, ¿a qué hora? André dijo con voz tranquila, apenas reprimiendo una explosión de emociones encontradas que intentó con todas sus fuerzas reprimir y retener en sí mismo. Cinco, pero de todos modos, te lo volvería a escribir, así que no deberías preocuparte tanto. Te entendí, pero hasta mañana, dijo André, cambiando de un tono tranquilo a uno más sonoro. Sí, hasta mañana, se despidió Caterina con voz alegre y se fue a casa. La puerta se cerró y André regresó a su casa por las calles del atardecer, por el asfalto húmedo y luminoso a la luz de las farolas, y desapareció en la oscuridad. Otra vez por la mañana. Quiero dormir, murmuró con disgusto, se despertó el despertador, tan pronto como abrió el teléfono, inmediatamente apareció un mensaje de Caterina a las 17 horas. No te olvides en la puerta. André llegó al lugar un poco antes de la hora acordada y tuvo que esperar. La chica llegó 17 minutos tarde por algún motivo. El tipo preguntó con una nota enojada, lo siento, el autobús falló. Pero se fue con una mirada culpable, dijo Caterina. André y Caterina fue al parque donde se celebró el concierto. En el camino, vieron muchos lugares familiares para ellos y comenzaron a recordar momentos del pasado y a discutirlos. Llegaron bastante rápido y llegaron a tiempo para el comienzo del concierto. La joven pareja tomó asiento y comenzó un interesante espectáculo en el que André se sintió un poco distante. Había mucha gente joven porque las entradas eran baratas. Y este parque los utilizó mucho debido a su popularidad. Caterina fue mucho más divertida que de costumbre. En sus ojos, se podía entender cuánto le gustan esos eventos, porque sus ojos ámbar literalmente brillaban con un tinte amarillo. Mirando al escenario después del concierto, como siempre, André fue a despedir a Caterina, pero aún quedaba un poco de tiempo y se sentaron en el parque en el banco más alejado, que siempre estaba vacío. «Andriusa, ¿te gustó?», preguntó ansiosamente Caterina. André miró su cara emocionada y, sin apenas contener la risa, respondió, «¡Sí, mira lo que te traje!». El tipo sacó algo pequeño y oscuro de su bolsillo que era imposible de ver en la oscuridad. «¿Esto es qué?». «¿El anillo?», preguntó Caterina, muy contenta. «Aún no, sólo el colgante». «Por supuesto, no sé si lo usarás o no, porque es anticuado y anodino». «Por supuesto que lo haré, ¿qué más da, porque tú me lo diste?». «Haz brillar tu teléfono». Caterina le arrebató el colgante de las manos. Ella empezó a mirarlo y se quedó en silencio. «¿Qué a ella no le gustó?». «Esto es de mi abuelo», dijo tímidamente André. Para su abuela, se sorprendió la niña. «Sí», me dijo él mismo en la máquina. «Vaya, sí. Entonces significa que nadie más lo tiene». Caterina lo apretó en su mano como si le hubieran regalado un diamante. «Probablemente no estoy segura», respondió André, sin estar cien por ciento convencido de que te amo, preguntó Caterina con voz temblorosa. «Espero eso sí, si no es así, ¿por qué debería seguir viviendo?». André quiso decir algo más, pero la emocionada Katia lo besó y este beso alejó todos los pensamientos de su cabeza. La tarde era tan cálida que, habiendo llegado ya a casa, los amantes se dieron la vuelta y se dirigieron al río. Allí, por primera vez, André descubrió lo que era la proximidad. Hecaterina también tuvo un sueño tan vívido y plausible que no tuvo ninguna duda de que era yo. Pero la fuerza del portazo despertaba a André y en un sillón y el gato a sus pies soñaba lo mismo. De hecho, ¿por qué sólo esta ventana sorprendió tanto a Murka? Soñé con los momentos más felices de mi vida. Eso es lo que significa amor, pero no me mires como si te hubiera traicionado. Se fue a otra ciudad y ya no supe nada de ella. Sí, ¿y ahora qué? La diferencia es que, después de todo, entonces teníamos dieciocho años. Eh, ¿dónde estaban mis diecisiete años? En la puerta alguien llamó. Bueno, Murka, alguien los necesitaba. André abrió la puerta y en el umbral vio a un hombre delgado que, por alguna razón, sonreía como un viejo conocido. ¿Acaso tú? Exclamó alegremente André. Me enteré por un compañero de clase y un amigo, así que también me enteré cuando te vi desde el banco de la tienda. Creo que no eres tú, sino un retornado, el hombre sacó un atleta olímpico de debajo del cual había era una botella de vodka. Entra, Jenk. Pero tú mismo lo entiendes, no hay nada especial con que tratarte. Acabo de llegar al sanatorio. André se rió. ¿Y cuánto? ¿Cuántos años estuviste en el sanatorio? Jenk entrecerró los ojos. Al mirar las canas de un compañero de clase, André, de diez años, dijo con tristeza, de campana en campana. Sirviéndote en un vaso. Bueno, te trataron. Veo que toda tu cabeza está blanca y todo por esta infección. Está mal, no lograron sacarte de la corte. Ella caminó sin remordimientos con pasa. Sí, probablemente tú mismo sepas qué decir. No lo sé y no quiero saberlo. Es ahora el viejo revuelo. Han pasado diez años, todo se ha puesto en su lugar. No lo digas, André. ¿Cuánto tiempo viviste con ella? Un par de meses. Y valió la pena. Para pasar diez años de su vida tras las rejas. Con quien simplemente no la he visto después de ti. Y luego te imaginas casarte con un general y partir por un general. Es incomprensible para la mente. A veces ella viene con su madre. Se vuelve todo tan falso. Como si no supiéramos. Cómo tener resaca. Se me ocurrió al menos una vez. A tu madre sobre ti. Le pregunté. La salvaste del término del ratón con un bitka. Todos vieron con sus propios ojos. ¿Qué fue ella quien le clavó una astilla en la garganta? Ella ni siquiera lo hizo una vez. Vamos. Vamos. No vamos a... Hablemos de ello, dijo André con tristeza y, tras descubrirlo, le sirvió un vasito de vodka al invitado. No lo entendí. Y usted iba a tomar té, lo miró sorprendido. El policía del distrito tiene que ir a registrarse y buscar trabajo lo antes posible. Lo siento mucho, mira. Él es fuerte. Pero no puedo beber un día sin vodka. Y la vida no es una alegría, Genka bebió un vaso de vodka como si fuera agua de vida y nuevamente comenzó a preguntar, ¿por qué dieron tanto? Diez años, y resultó ser coronel, respondió André de mala gana y trató de cambiar de tema. Será mejor que cuente sobre ti, preguntó, para no revolver el pasado. André miró con mirada de lobo a Genka. ¿Cómo? Sólo los prisioneros de un régimen particularmente estricto pueden mirar, y Genka experimentó una especie de miedo incomprensible e inexplicable. Lo siento, no lo volveré a hacer, dijo en voz baja y se sirvió más vodka. Genka le contó a André todas las novedades que habían sucedido en los últimos diez años y, después de terminar con dificultad el vodka, fue a ponerse los zapatos. En el patio ya era de noche y André quería despedirlo lo antes posible para irse a la cama y cuidar de su amigo borracho. Después de todo, él no quería un día tan dinámico en absoluto. Sobre todo porque el vodka Genki realmente le soltó la lengua y empezó a hablar de la exesposa de André, Tania, de quien no quería oír hablar. André, por supuesto, tenía curiosidad por saber cómo había vivido ella todo este tiempo. Quería ver el reverso de la medalla. Pero cuanto más se enteraba de ello, más doloroso le resultaba despedir a este invitado. Se acostó y cerró los ojos. Murka olió las flores en la habitación de su madre. Pero no había lugar en la tierra donde se sintiera más cómodo. Temprano en la mañana, André ya abrió los ojos y se retorció. Ante sus ojos no estaba el techo de una prisión en el que conocía cada grieta, sino aquel con el que había soñado ver durante mucho tiempo. Es realmente un hombre que se estiró en su casa y se levantó. André llamó a la puerta de Valentina Stepanovna y le preguntó si podía comprarle pan o algo más. Compra a mi hijo, cómpralo. Ahora te daré algo más de dinero. A la tía Val se le ocurrió algo más. Dime lo que necesitas y me iré volando en un instante. Ella estaba encantada y tal vez ayer se regocijen en el cielo porque Jenk probablemente vino con una botella, preguntó Valentina Stepanovna entrecerrando los ojos. A usted no se le puede ocultar nada. Sí, no tuve cualquier cosa que ocultar. Sí, no bebo, lo sabes, hijo. Evita el vodka correctamente y tendrás toda la gloria. Dios, sí, ¿qué tendrá tía Val en mi pasado? Todo ha seguido igual contigo. ¿Con qué decidiste igualarme? Después de todo, tu vida apenas comienza para ti, la risa de André y se hizo más brillante. Tal vez entres, después de todo, el hombre se negó. Entonces llévame un pan. Me duele, es tan delicioso. Ayer te lo mostré, ¿recuerdas? Valentina Stepanovna le metió dinero a la fuerza a André, amenazándolo con que no le pediría nada más, y él se fue. André miró alrededor de la tienda y se sorprendió de la abundancia que llenaba el mostrador del supermercado. Simplemente no podía creer lo que veía. Todo era como en un cuento de hadas. Oh, si tuviera dinero, me habría abastecido, pensó el hombre. Tomando una cesta de la compra, empezó a caminar por la tienda, estudiando los precios. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Hoy todavía no he desayunado, dijo Valentina Stepanovna. Almorzamos mientras le quitamos el pan a André. Sería mejor que fuera ella misma. ¿A dónde fuiste? Vamos a desayunar. Valentina Stepanovna lo agarró por el codo y lo arrastró hasta su casa. Disculpa, André, pero no estoy acostumbrado a desayunar solo. Antes, con tu madre, los te se perseguían y dejó de serlo. Tendré que estar contigo también. Viejo para cambiar mis hábitos. André se sintió avergonzado, pero, al dejar su bolsa de la compra en la puerta, no pudo rechazar una hospitalidad tan persistente. ¿Cuándo tienes tiempo solo para hacer todo? Le preguntó a la anciana, mirando la mesa sobre la cual había una taza honda llena de pasteles con repollo. Como amas, dijo Valentina Stepanovna con amor y le acarició la espalda. Manos calientes, como una batería, siéntate, hijo mío. Me servíte durante mucho tiempo, pero ya se enfrió. ¿Quieres un trasero caliente? No, no todo. Y como en el cuento de hadas, tía Valia, no tienes que hacer nada más, has hecho mucho por mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Algo más? Necesito ir a algún lado, a la tienda a comprar pan. Hay una chica que trabaja ahí, una buena nena. Ella misma está esperando el orfanato. Aquí está ella, trayéndome leche. Sí, crema agria, que es más barata. Hora de las tartas, sí. Ella da panqueques y yo tengo mucho tiempo para hornearlos. Sí, los uso en el almuerzo. Déjalos comer por salud. ¡Qué ricas tartas! Gracias por todo, Andrey le agradeció y se fue a su casa a organizar el guardarropa. Encontró una gran suma de dinero que, al parecer, su madre había ahorrado toda su vida. El corazón de Andrey estalló con una alegría inesperada, pero luego volvió a aparecer la tristeza. Oh, mamá, mamá aparentemente se negó todo durante toda su vida. No le pidió paquetes ni paquetes, sabiendo que tenía una pequeña pensión. En sus cartas, Andrey le engañaba, diciéndole que estaban muy bien alimentados y que él tenía todo lo que necesitaba para la vida, y sólo ocasionalmente le pedía a su madre las cosas más necesarias, sin las cuales no podía vivir, una navaja, jabón y pasta de dientes. Por supuesto, su madre logró incluir algunos chocolates y otros dulces. Él sólo le envió hojas de té y cigarrillos. Muchas gracias al inicio del semestre. Su madre seguía trabajando y se sentía bien, por lo que no escatimó en traslados y paquetes. Pero luego su salud empeoró y gastó la mitad de su pensión en medicinas y facturas de servicios públicos. Ahora tenemos dinero, gracias a mamá. Incluso después de la muerte recibo ayuda de ella, dijo con tristeza, mientras servía comida comprada en un plato para los gatos. Vaya, como engulles, dijo mirando a Murca. Y empezó a acostumbrarse. Había pasado un mes desde que Andrey regresó a casa. En el pasado lejano se graduó con honores en el instituto y tenía grandes esperanzas. Sin embargo, una noche fatal lo llevó al fondo, donde la esperanza de un futuro mejor se desvanece. Un artículo sobre el asesinato de un agente de la ley puso fin para siempre a su carrera. Y una condena de diez años le arrebató los mejores años de su vida y una parte importante de su salud. Incluso lo llevaron con precaución al lugar de la construcción. El capataz le dijo al trabajador con el que le habían asignado verter el hormigón, cuida de él y de esta obra. Las empresas constructoras serias que se dedican a la construcción de edificios de varias plantas difícilmente lo habrían aceptado sin que fuera un delincuente. A casi todos los extraños, a nadie que supiera de su encarcelamiento nunca se le ocurrió que frente a ellos estaba un hombre noble, uno de esos de los cuales sólo hay unas pocas personas en la tierra. Asumió la culpa de una novia borracha que regresó tarde en la noche de la casa de un amigo. También llamó la atención de un hombre borracho que comenzó a acosarla persistentemente. Pero André tuvo suerte. La construcción terminó y los trabajadores fueron despedidos, pero las personas que aceptaron el trabajo encontraron fallas graves que debían eliminarse lo antes posible, y entonces apareció André. El capataz que llamó al anuncio finalmente empezó a notar que frente a él había un hombre alto, de nivel moral, decente y puntual. André trató de sopesar cada palabra con felicidad y luego pronunciarla en equipo. Entre los trabajadores había personas de diferentes clases y educación, pero en tal. Durante un periodo difícil para el capataz, André resultó ser una verdadera joya. Después de un mes de trabajo, ya estaban celebrando con vodka la finalización del proyecto. André trabajó en el sitio de construcción y reemplazó fácilmente a cualquier trabajador, haciendo lo que el capataz necesitaba. El capataz le prometió a André que una vez que comenzaran un nuevo proyecto, sería contratado oficialmente. Después de un mes de duro trabajo, André finalmente tuvo el tan esperado día libre. Decidió limpiar el apartamento, que había acumulado polvo durante su ausencia. El apartamento ya no olía a medicina, en cambio, tenía un agradable aroma a colonia masculina. Las flores en los alféizares de las ventanas contribuyeron a la atmósfera confortable. André ya hablaba a menudo por teléfono con el capataz, ya que sus puntos de vista sobre la vida coincidían. A última hora de la noche, André terminó de limpiar el apartamento y se sentó en un sillón para relajarse. De repente, alguien llamó a la puerta. André la abrió y encontró a tía Valia, que había venido a darle unos pasteles. La tía Valia le presentó a André y a Poliña, una joven que trabajaba como vendedora en una tienda cercana. André recordó su primer amor, Caterine, cuando vio a Poliña. Sintió una calidez en su alma cuando estuvo cerca de ella. Después de mirar televisión con Poliña, André se fue, sintiéndose confundido acerca de sus sentimientos. Cuando llegó a casa, se miró en el espejo y se dio cuenta de que estaba envejeciendo. Sin embargo, todavía encontraba agradable a Poliña. Al día siguiente, Valentina Stepanovna llamó a André para desayunar y le preguntó cómo estaba. Poliña también estuvo presente en la mesa. La gramática del texto se puede mejorar de la siguiente manera. Una chica maravillosa, acrobacia aérea, respondió simplemente a André, devorando bocadillos. Solía ir a casa de Valentina Stepanovna para ayudarla con las pequeñas tareas domésticas. No era difícil para él, pero ya era una carga para la anciana. Lo siento por su orfanato, no tiene a nadie que la ayude. Sí, el problema es esperar al bebé. Y pensé, me pareció, estaba pensando André. Digamos que parece más joven. Sí, estoy flaca con sus pasteles. Sí, le doy panqueques. Sí, veo que no es en la comida del caballo que está casada, preguntó André. No, ¿dónde se casará? No me preocuparía que quede embarazada de quien no lo dice. Sí, ella no va a dejar a su esposa. ¿Por qué se puso en contacto con un hombre casado? André se sorprendió. Y quien sabe, tal vez se estaba escondiendo. ¿Quién va a encargarse de sus hombres? Pero Valentín Estepanovna, los hombres no siempre son culpables, enfatizó André basándose en su propia experiencia de vida. No siempre, por supuesto, usted es un ejemplo de esto. Por eso estaba pensando aquí. Sería bueno que aceptaras. Sí, ¿estás loco? ¿Qué dices? Es una niña total, André dejó de comer y estaba a punto de irse. Incluso le pareció que la anciana miraba la televisión o padecía enfermedades seniles. ¿Qué tiene de malo? Piensa que la diferencia de edad es grande. Sí, tú mismo te alejaste mucho de su mente. ¿Qué viste allí en prisión? Pero eres confiable y decente y no bebes. Sí, y tú tienes un departamento y ella alquila una habitación al estado. Aún se desconoce cuando darán un bebé. Necesito criarme en alguna parte, tía Valla. Disculpe, pero iré allí. El gato me está esperando. Le traje gatos tres veces y no le gustó ninguno. Y si quieres unir a la gente, nada funcionará. Sí, y de las mujeres de mi vida he visto poco bien. Excepto la calma, ya no hace falta nada más, André fue hacia la salida y desapareció detrás de la puerta. De hecho, estaba pensando en intentar formar una familia de nuevo. Ni siquiera le importaría en absoluto si la mujer tuviera hijos. Pero era poliña, aunque le gustaba incondicionalmente. Ella misma parecía como si el capataz lo llamara de niño, André, y le pidió que esperara una semana con el trabajo, a lo que el hombre accedió. En la despensa encontró su vieja caña de hilar y quería salir a la naturaleza mientras hacía buen tiempo y el fin de semana. El primer viaje al río resultó un éxito e, inspirado por la exitosa pesca de André, trajo casi toda la semana percas y cachos murqui. Esta semana, Valentina Stepanovna quiso traer a un vecino a su casa mientras poliña la visitaba, pero cada vez él no estaba en casa y la anciana abandonó esta idea. Dos días antes del trabajo, André decidió relajarse. Un amigo del edificio pasó por aquí y decidieron tomar una cerveza con un pescado antes del inicio de unas nuevas instalaciones. Mischke era el nombre del socio. No era un bebedor ávido y vino a visitar a André con un par de latas de cerveza. Fumaron durante más de una hora, viendo el partido de fútbol por televisión. Sí, lo hago con discreción. No lo entiendo dolorosamente, es más fácil limpiarlo que cogerlo, dijo Mischke. André sonrió al ver como Mischke parecía congelarse en una silla y miraba la televisión sin siquiera pestañear. Él mismo nunca fue un aficionado al fútbol y siempre le sorprendió la pasión de la gente. Cuando André salió a la calle, ya estaba completamente oscuro. Las luces de la calle estaban encendidas. A punto de encenderse, había un frescor en el aire que daba ganas de beber. Los saltamontes cantaban sobre la hierba a lo largo de los bordes de los caminos y las estrellas ya estaban iluminadas en el cielo. André caminaba lentamente, disfrutando del frescor de la noche. No tenía prisa, sabiendo que de todos modos no podían separar a Mischke del televisor. Y todavía quedaba la segunda mitad por delante, acercándose ya a la tienda a veinte metros de él. A André le pareció que alguien gemía. Se detuvo y empezó a escuchar, pero lo único que podía oír eran saltamontes. André pensó un momento y aceleró el paso, dando cinco pasos. Volvió a oír el gemido, esta vez muy cerca, entre los densos matorrales de Arces. La oscuridad era impenetrable, pero André recordó su teléfono y empezó a usarlo para iluminar el camino. Al final de los matorrales, cerca de la vieja valla, había una niña temblando y emitiendo un gemido intermitente. André se asustó y un sudor frío le cubrió la frente cuando reconoció a la niña como poliña. Poliña. Estaba acostada con un cuchillo en el estómago, mirando el cielo estrellado. Poliña llamó suavemente a André, pero parecía que no podía oírlo. Por su expresión estaba claro que su alma estaba a punto de dejar su cuerpo e ir a donde fijara su mirada en la distancia. Se escucharon algunas voces de jóvenes y, al principio, André quiso pedirles ayuda. Pero de repente se dio cuenta de que fueron ellos quienes la habían apuñalado con un cuchillo. André llamó rápidamente a una ambulancia, examinó visualmente los lugares de la lesión y evaluó la posible pérdida de sangre. Proporcionó todos los detalles al despachador y les pidió que se dieran prisa. Consoló a Poliña, diciéndole que tuviera paciencia y que la ayuda estaba en camino. Luego corrió hacia la tienda como una flecha. La vendedora se horrorizó al ver a André ensangrentado y con ojos asustados. Antes de este incidente, alguien le había dicho que ya había cumplido condena por asesinato, y ella contuvo la respiración, apretándose contra la pared. Dudó un momento, pero luego se dio cuenta de que André necesitaba un botiquín de primeros auxilios. Ella volvió a gritar que no estaba a la venta. Al final, la vendedora entendió lo que se le pedía y corrió a una pequeña oficina, de donde sacó una caja. André cogió el botiquín de primeros auxilios y desapareció por la puerta, probablemente para ayudar a alguien. La vendedora consideró brevemente cambiar de opinión, pero luego presionó el botón de seguridad con manos temblorosas. Los guardias llegaron rápidamente, pero luego de escuchar a la vendedora y confirmar que la propiedad de la tienda no estaba en riesgo, le aconsejaron que llamara a la policía. La vendedora se fue dando su testimonio. Mientras lo hacía, cambió de opinión acerca de llamar. Después de todo, ¿quién lo necesitaba? Al final, André solo pidió un botiquín de primeros auxilios y sangre. Nunca se sabe lo que podría haberse cortado. Tomando aliento, comenzó a llamar, no a la policía, sino a sus amigos, describiendo la reunión con vívidos detalles. André ya abrió el botiquín de primeros auxilios y descubrió que había muy poco dentro. Sin embargo, Poliña todavía respiraba, lo que hizo feliz a André. Comenzó a arreglar la herida del cuchillo, haciendo un rollo con el vendaje, que inmediatamente se volvió violeta. Señor, gritó André, ¿dónde está la ambulancia? Salió corriendo a la carretera y empezó a mirar a su alrededor confundido. En ese momento, sonó su teléfono y mostraba el número de Mishke. ¿A dónde vas? Preguntó Mishke, sin entender nada. André escuchó el sonido de una sirena y corrió hacia ella. No agitó los brazos para llamar a la ambulancia. Adivinó y fue tras él. Al cabo de tres minutos ya estaban cargando a Poliña en una camilla. ¿Conducirías con nosotros? dijo el paramédico. Sí, tendrás que hablar con la policía si estás herido, lo entiendes, por supuesto. André respondió y se subió al auto. En el camino temblaba mucho y él pasaba por cada obstáculo junto con Poliña. Apenas se oía beber, dijo la chica. Poliña, no puedes ser paciente. ¿Habéis estado en el hospital? ¿Se conocen? Según tengo entendido, el paramédico preguntó con desconfianza. Sí, viene con mi vecina Valentina Stepanovna, respondió André. Cuando escuchó el nombre de Valentina Stepanovna, Poliña dio vueltas y vueltas, quédate quieta, el paramédico examinó la herida y le preguntó, André, estudiaste médico durante mucho tiempo, pero no tuviste la oportunidad de trabajar. ¿Cómo eso? Respondió, no queriendo hablar de este tema. ¿Pero qué te haría un buen médico? A juzgar por cómo curaste el objeto extraño con una cantidad tan escasa de vendaje, todavía estudié después del instituto, aunque allí no dan costras, dijo André y se arrepintió. Mirando cómo el paramédico cambió en el rostro de Poliña. El paramédico se volvió hacia la niña con voz asustada del campo. ¿Y quién te clavó un cuchillo? No puedes hablar. ¿Por qué lo preguntas? André se enojó y miró fijamente el pecho de Poliña. De su pecho colgaba el mismo medallón que le regaló a Caterina hace muchos años. André no podía creer lo que veía. Quizás examinó cada detalle y se convenció de lo contrario. André palideció y no apartó los ojos de su pecho. —¿Por qué estás mirando ahí? —preguntó el paramédico, incapaz de soportarlo. Pero André ni siquiera la escuchó. Su corazón latía con fuerza como un riel por el que circula un tren. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando comenzó a mirar los rasgos de Poliña y a encontrar los rasgos de Caterina y los suyos propios. —¿Por qué lloras? —¿Estás loco? —preguntó el paramédico, envalentonado. Como ya habían llegado a urgencias, sacaron la camilla y las mujeres, inclinándose sobre Poliña, en voz baja y apenas audible, preguntaron, ¿quién te apuñaló? Poliña se estremeció. Y entonces sólo dijo y perdió el conocimiento. —¿Ya lo oíste? —gritó el paramédico. Todos escucharon. Fue él quien la apuñaló con un cuchillo y luego llamó a una ambulancia, como si probablemente hubiera descubierto dónde clavar el cuchillo para que André no sobreviviera. André miró al paramédico con ojos locos y no entendió qué pasaba con sus pensamientos. Estaba muy lejos de Caterina, a quien recordaba toda su vida. Ella fue su primer y único amor. Los ordenanzas acompañaron a André a la oficina donde ya lo esperaba el investigador. La mirada del uniforme rápidamente lo hizo recobrar el sentido y André, finalmente, al darse cuenta de que lo amenazaban nuevamente con un artículo por asesinato, comenzó a pensar en cada una de sus palabras. —Sí, respondió André. No lo dejaron ir hasta la mañana. Y por la mañana, cuando el estado de Poliña se volvió grave, lo liberaron mediante suscripción, después de haber interrogado a Mikhail, que no esperó su cerveza. —Al menos no te dejes ir en absoluto. —¿Y por qué no fui contigo? Mischke, disgustada, se iba a casa. —Me desmayé inmediatamente después de que dijiste que algo pasó. —Veo un hábito. —A mí también, como me gusta el fútbol en casa, me desmayé inmediatamente. Mischke dijo algo y dijo, y André no tuvo suficiente aire. —¿Fue realmente mi hija la que sonó en su cabeza y cosas lindas aparecieron ante sus ojos? André sabía que no le dejarían entrar con Poliña, pero quería robarle un momento. Después de ducharse, remojó sus cosas en una palangana y el agua inmediatamente se volvió color burdeos. —Mira, vuelve a caminar. —Sin vergüenza ni conciencia, refunfuñó el paramédico, mirando por la ventana. Estaba esperando otra llamada y decidió tomarte con un sándwich durante el descanso. El asesino camina de un lado a otro con esta policía, probablemente esperando que el caso llegue al hospital y remate con ella para que el testimonio no despierte la curiosidad, jugó con el cirujano que operó a Poliña. Se acercó a la ventana y André se sorprendió al ver a un hombre con bata blanca. —¿Estás aquí? —Es un milagro. —No puedes imaginar lo feliz que estoy de verte. Maxim escuchó de sus amigos que André no era culpable y creyó en ello porque a lo largo de su amistad, André siempre sumió la responsabilidad en su empresa. Una vez casi lo expulsaron de la universidad al mismo tiempo por un asunto indecente, pero luego resultó que él no tuvo nada que ver con eso y guardó silencio solo para no traicionar a sus compañeros. Intercambiaron noticias de las cuales André se enteró de que Maxim tenía dos hijos y se casó con Svetka, quien estudió con ellos en un grupo paralelo. —Sabes, creo que también tengo una hija —dijo André con tristeza. —Eso es, en tu opinión. Maxim se sorprendió y luego escuchó la historia de André. —Pero amigo, tú lo das. —Aunque hoy en día esto no es un problema, los exámenes se pueden hacer ahora en casi todas las clínicas. Incluso lo hacen en nuestras zonas remotas. —Existe un servicio de este tipo. —¿Puedes organizarlo? —preguntó André. —El procedimiento, por supuesto, es pagado, pero debido a las circunstancias, creo que puedo prestarte. —Además, ahora yo mismo me pregunto si tu hija se nota o no. —Estoy encantada. André y Maxim intercambiaron números de teléfono. Maxim no tenía ninguna duda de que André le devolvería el dinero y, después de pagar el recibo, lo envió a hacerse pruebas. —Bueno, eso es todo —le dijo Maxim a André. —En diez días, recibirá el resultado por correo electrónico. —En papel, podrá recibirlo en unos dos meses. —Muchas gracias, amigo. —¿Pero cómo está viva Oleka? —preguntó André, refiriéndose al trabajo que debía comenzar al día siguiente. Cuanto más se acercaba la fecha de preparación del examen, más nervioso estaba André. Ahora, nueve días después, en su correo electrónico vacío, dio la carta al abrir la prueba de paternidad. Quedó atónito. Los trabajadores que pasaban notaron que el siempre equilibrado André lloraba, casi sollozando, cerca de los ladrillos. —Misch qué curioso se le acercó. —No, respondió André y se rió, dándose cuenta de lo absurdo de sus lágrimas desde fuera. Trabajó ese día en estado de confusión y al final de la jornada laboral, en una pausa para fumar, compartió su alegría con compañeros cercanos que lo felicitaron de todo corazón. Después de enviarle la deuda a Maxim, éste le envió los resultados del examen, lo que sorprendió a su amigo de la infancia. —Su hija se está recuperando. —Creo que en una semana lo escribiremos, le respondió Maxim en un mensaje. —André volvió a mirar la frase tu hija y derramó una lágrima. —Espero que la situación se haya aclarado. —Aún no lo sabes, pero el padre del niño ya lo tiene bajo custodia, probablemente durante mucho tiempo. Esta villana también mantuvo la boca cerrada para no gritar hasta quedar completamente debilitada. —Probablemente me olvidé del cuchillo con mis huellas. —Bueno, está bien, hasta luego. —La operación Tengo a André fue un alivio desde el corazón porque todo está bien con mi hija, pero ¿se alegrará de saber que soy su padre? —¿Es necesario? Y después de tantos años, pensamientos pesados asaltaron el corazón de André y el miedo comenzó a crecer en él. —De repente, ¿ella me enviaría al infierno y cómo viviría entonces? La bestia llamó y André fue a abrir la puerta. Ya al llamar a la puerta determinó que se trataba de Valentina Estepanovna. —Hola André, ¿cómo puedes estar tranquilo? Ella preguntó. —Siempre puedes pasar, Valentina Estepanovna. Valentina Estepanovna entró en la habitación y miró las flores. Ella dijo, no vine a ti solo para pedirte que hablaras. No seas tímido, recuerda a la chica Poliña a quien te presenté. Recuerdo que el padre del niño la apuñaló con un cuchillo. Ellos dicen que está grave en el hospital. Definitivamente no llegaré. Y eres joven, por favor ve a visitarla. Entiendo que solo vienes del trabajo, pero allí puedes comer hasta las ocho de la noche. Dale los fideos que preparé. Por supuesto que iré. ¿De qué estás hablando, Valentina Estepanovna? Valentina Estepanovna, preocupada desde casa, trajo un pequeño paquete en el que estaba envuelto en una toalla un frasco de caldo de pollo. No se olvidó del pan y la cuchara de André. La curiosidad lo llamó a un lado. —Bueno, ¿qué le dijiste? —preguntó a media voz. —No, por supuesto, no la he visto ni una sola vez. —Entonces, diré que sí, ¿y ella también se alegrará de oír esto? —Esa es otra gran pregunta, trajo el vecino con el paquete. —Se lo diste. —¿Qué clase de vecino? —¿Eres padre o no? —Aunque mi propio padre vio el examen, se rió Maxim. —Vamos conmigo, se volvió hacia André. —Sí, así de inmediato. —No digas nada, pero necesitas verla. —Tienes que empezar por algún lado, sobre todo porque se conocen, exhaló André. —Fueron al camerino donde le entregaron a André una bata blanca y se convencieron de que el tiempo de la reunión era limitado y no sería posible permanecer allí por mucho tiempo. André no tuvo que pensar durante mucho tiempo y fue tras Maxim, quien se ofreció a mostrarle el camino. Cuando llegó a la sala, al hombre le temblaban las manos. —Entró y vio a Poliña, que estaba tumbada mirando por la ventana como en una noche aburrida, mirando las estrellas. —Hola, dijo André en voz baja con voz temblorosa y se sentó junto a ella en la cama. Ahora no se avergonzaba de sentirse atraído por ella como los imanes de Poliña. Ella lo miró sorprendida y también lo saludó en voz baja. —André preguntó, ¿estás realmente mal? —Y, sin esperar respuesta, continuó, Valentina Stepanovna le pasó el caldo para comer. —Tu fuerza aumentará. Poliña miró los paquetes con indiferencia y dijo, ¿por qué necesito fuerza? —Entonces me salvaste porque estaba a tiro de piedra de la libertad. —¿Por qué debería vivir por quien murió mi bebé? —Esta es una niña y preferiría morir en vano. —Me salvaste, moriré de todos modos. —Sólo que ahora tengo que empezar todo desde el principio. —¿Sabes lo difícil que es morir desde el principio? André escuchó a su hija y se escuchó a sí mismo. Se giró para mirar por la ventana. No quería que ella viera sus lágrimas, pero en algún momento, se volvió hacia ella con el rostro mojado y le dijo, yo también pensé lo mismo que tú, y luego descubrí que mientras pensaba eso, en algún lugar muy lejos de mí vive mi hija que tiene la mía. Además tiene un lunar en la mejilla y lleva un colgante que le regalé a su madre hace mucho tiempo. Toda mi vida me sentí ofendido por ella porque desapareció para siempre. ¿Quién hubiera pensado que tal vez no sepamos lo más importante? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Poliña. Lo supuso, pero tenía miedo de preguntar. Sin embargo, reuniendo el coraje para preguntar, dijo, ¿de verdad eres? Mi papá respondió sin lugar a dudas, André y abrazó a su hija. ¿Realmente estuvieron de acuerdo? Le preguntó Stepanovna a André cuando volvió a llamarlo para desayunar. André buscó en la cómoda y le dio los resultados del examen, que imprimió para mostrárselos a Poliña en qué otro momento. No sabía cómo contárselo. Valentín Stepanovna preguntó esto. Pero por ahora, sigue leyendo y nos comunicaremos contigo pronto. Se escuchó a los sacerdotes detrás del muro. Entonces esto es lo que sucede. Esta es una noticia, una noticia sí, una felicidad enorme de encontrar a tu propia hija después de tantos años de calvario. André se acercó al umbral y respiró profundamente el aire fresco. Su vida no ha terminado, su vida apenas comienza y hará todo lo posible para que su propia hija sea la más feliz del mundo.